Ojo verde, verde como la albahaca Verde como el trigo verde y el verde, verde limón Ojo verde, verde con brillo de faca que es anclavadito en mi corazón Ojo verde, verde como la albahaca Verde como el trigo verde y el verde, verde limón Ojo verde, verde con brillo de faca que es anclavadito en mi corazón